Corridos inéditos, su broma imperial, vámonos con Bajavi Desde Morrio lo miraron en la escuela Porque era pobre y su ropa no era de fecha Trabajando duro sus padres ponían a muestra Su madre llorando, ay que feo es la pobreza Frijoles y tortillas lo que comían casi a diario no ocupaban la receta Pasan los años y el morro sigue lo mismo No trabajaba, él quería otro oficio Y con la gente de la calle fue a champear Poco a poquito se empezó a relacionar Cuenta con respaldo con la gente del cartel Medón Félix Payán Cambio de vida la apodaron sus colegas Entre la gente que tenían transportando Número 7 lo tenían en la lista De la gente más buscada del gobierno No me den cuenta que la muerte ya lo trae Va de la mano hasta la cima Con caladas pero nunca se ha rajado Porque en la vida tienes que echar leche en caso Para poder salir tu fan de adelante Hay que arriesgarse nomás pa' comerse un taco Vive diferente, mucha gente lo critica Pues lo miran comandando Carga a su gente donde quiera lo protegen Le han demostrado que sus vías van prontente Y aunque el peligro todo el tiempo hay que enfrentar Ponen sus vidas por el jefe hay que matar Siempre con su cuerno por un lado Y las cuadras todo el tiempo hay que cargar Aquí da fin la historia de aquel muchacho Que con esfuerzo todo el tiempo la ha logrado Salir de la antena su mente la logró Ahora vive recio, no ocupa ningún reloj Se vendrá y en mente a sopar y a sopar La humildad nunca olvidó ¡Suscríbete al canal!